Nuevamente, el Paraninfo de la UNCE fue testigo de una multitudinaria y emotiva colación con más de 130 egresados de cuatro facultades y de la Escuela para la Innovación Educativa. Si hay algo que aprendimos en este camino es dar lo máximo, siempre ante cualquier adversidad. Hoy me siento feliz y orgulloso de haber pasado por la universidad pública, gratuita e inclusiva, quiero agradecer a todas las autoridades presentes, a los docentes, familiares, amigos y muy especialmente a nosotros, los egresados. Para concluir, me gustaría hacer una mención muy especial y un profundo agradecimiento a aquellas personas que sin ellas esto no hubiese sido posible, en mi caso mis padres. Cada uno de ustedes sabrá quiénes son esas personas, para algunos habrán sido hermanos, abuelos, tíos, amigos o simplemente padres que no han sido biológicos pero sí del corazón. Por mi parte desde que ingresé a estudiar hasta hoy, una de mis personas ya no está en el camino, pero estoy seguro que estarán muy orgullosos de mí. A ellos decirles que un pedacito o gran parte de este título también les pertenece. Muchas gracias. Debemos ser agentes de cambio, promoviendo la igualdad de oportunidades, la inclusión y la equidad del acceso a la educación. La educación no es solo un proceso de transmisión, de conocimiento. Es una fuerza transformadora que puede cambiar vidas y comunidades enteras. Hoy, más que nunca, considero fundamentales y aceptar la importancia de la educación pública, gratuita y de calidad. La educación de calidad es un derecho que todos merecemos. Es la base de una sociedad justa y educativa. En la Escuela para la Innovación Educativa, comenzaron las clases de robótica educativa y pensamiento computacional para docentes de 26 jardines de infantes municipales. En la primera clase, la intendente de nuestra ciudad, ingeniera Norma Fuentes, se refirió sobre el evento de esta manera. La necesidad de tener muchos más conocimientos. Se ha pedido a la universidad que pueda dictar estos cursos para ir unificando las capacidades, pero sobre todo formando niños con todas las capacidades sin diferencias económicas, sociales. Esto es lo que tiene la educación pública. Es transversal a cualquier situación y por eso, a esta edad, que puedan los niños incorporar conocimiento con todo el equipamiento que hemos ido incorporando, nos garantiza niños con muchas más capacidades para entrar luego al sistema primario de la educación pública. El rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, y las doctoras Susana Herrera y Ana Rosa Rodríguez, ambas docentes e investigadoras de esta universidad, participaron de la mesa panel El Derecho a la Protección de Datos Personales en Tiempos de Inteligencia Artificial. Este foro abierto se realizó en el marco de la Asamblea del Consejo Federal para la Transparencia. Se proyectó el documental Vida de Perros, simultáneamente con el estreno por la señal federal Canal Encuentro. Esta producción audiovisual fue declarada de interés institucional y académico por la Facultad de Humanidades y por la UNCE. Un documental que ha sido producido en el marco de una convocatoria federal que se llama Renacer Audiovisual, a donde hemos resultado ganadoras como un equipo local de Santiago, que hemos presentado un proyecto para hacer de la vida de los perros en la ciudad. El nombre humano es un ser sintiente que recorre la ciudad a partir de un evento que le acaba de suceder en su vida, es decir, se pierde, pierde su hogar, pierde a su dueña y empieza a recorrer la ciudad y a encontrarse en ese recorrido con distintos personajes, con distintas instituciones, con distintos espacios que tienen que ver con el tránsito cotidiano de nuestra ciudad. La idea de esta proyección que se hace simultáneo al estreno en el canal Encuentro, el canal del Ministerio de Educación de la Nación, la idea es poder compartir y poder debatir y poder generar como una conciencia y un pensamiento sobre estas temáticas que suceden en relación a la violencia contra los animales, en relación a cómo las personas convivimos con estas personas no humanas. Hay un debate necesario que tiene que darse en la sociedad, que tiene que ver con esta relación que tenemos con la naturaleza y empezar a cuidar más el medio ambiente.